Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pide que una noche soy Puedo dame un día completo Y me no tiene apetito Pero estás seguro conmigo Que comengo Pero estás enfermero Gasta más tiempo Para el final de día toca Boaz y me contento Pide que una noche soy Puedo dame un día con el día Y me no tiene apetito Pero estás seguro conmigo Que comengo Pero estás enfermero Gasta más tiempo Para el final de día toca Me hacía más contento Un buen hechizo No hay que alabas Según ti que ven a manos que ven más atrás Vamos a fingir así Y cinco de plaza Tu manera a menos notas Salen feicas Me gustó Conmigo Pero estás Como podemos hacer Si me quite Ángel Me hacía muy bon envelope ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!